Una puja que no quiero imaginar lo que se va a venir ahora cuando la doctora Avelar les comunique de que ya no va a poder continuar tampoco en la modalidad autovac. Doctora, quebramos en stock hasta el momento. Sí, esa es una buena noticia, sobre todo para la gente que se vacunó y todo lo que hemos logrado. Sí, en este momento los compañeros de la SEM y el Ministerio van a contar cuántas personas y hasta qué vehículo llega. Inclusive solemos marcar ya la cantidad de personas que hay por auto para poder contabilizar y decirles, bueno, hasta acá, justamente para evitar la espera. Doctora, ¿sabes que hay más de dos kilómetros de fila sobre República Argentina, sobre Eusebio Ayala, que se van a quedar colgados prácticamente ahora? Y sí, realmente es una lástima, pero mejor decirles lo que está pasando, no es involuntario. Ustedes saben que nosotros acá hemos vacunado hasta la medianoche, hasta la una, cuando tenemos la cantidad de dosis sin ningún problema, saliendo todo de nuestros horarios, pero para cumplir con la gente. Le avisamos a la gente entonces, cumpliendo también con ellos, Secretaría Nacional de Deportes sin vacunas, ya no vengan, ya no hagan fila, no tenemos más. Así mismo, o sea, se van a vacunar los que están, como ustedes pudieron ver, que son 500 personas, ahora seguramente un poco menos ya que eso, porque eso fue hace media hora, se les comunicó, y en autovac van a seguir ingresando, porque por supuesto los autos ocupan mucho espacio, pero ya están saliendo a la calle a contar también para que la gente se pueda retirar de la fila. Y ahí podría darse una pelea, doctora, porque hay gente que está esperando desde hace muchísimo tiempo, en horas de la mañana, y hoy se va a quedar sin vacuna. En realidad no tanto, porque a la media mañana, 11, yo pasé por ahí, la fila no era tan intensa, yo creo que se fue, que fue aumentando a medida que se acabaron las dosis. Exacto, buscaban en otros lugares, y como no había, acá tenían la esperanza de venir a encontrar. Exacto, no, es aquella espera, desde las cinco, no. Sí, pero la gente está recorriendo vacunatorios desde las cinco, seis de la mañana, y como no encuentran, están desamulando desde esa hora. Justamente por eso, yo comuniqué, y yo sé que ya está en Twitter hace 20 minutos, que acá cerrábamos la fila, no la vacunación, porque antes que toda esta gente se vaya, nosotros nos quedamos, y lo mismo en autovac, se va a enumerar los autos hasta qué punto va a ser. Justamente por eso, para evitar las filas, para darles también la respuesta que se merecen. ¿Cuándo retornamos, doctora? Y estamos esperando, los viernes siempre suelen ser las directrices para la semana que viene. Bueno, entonces, hasta el momento se cierran, Roberto, los vacunatorios, no se van a volver a abrir hasta que el Ministerio de Salud vuelva a convocar a aquellos que van a recibir la primera dosis anti-COVID, y él, acá están los últimos que van a recibir en esta fila, los jóvenes que van a recibir la vacuna, y después se termina ya prácticamente esto quebrado a nivel país. ¿El último, amigo? ¿Conseguiste? ¿Lograste? Sí. ¿El ultimísimo? ¿Qué te dijeron cuando entraste? Y nada, ahora... ¿Sin llegaste y qué te dijeron? No, con nadie todavía hablo. ¿Sabes que soy el último que va a vacunarse hoy? No, todavía no sé. Todavía no sé, ahora te cuento. Ah, pues sí. ¿De dónde estás viniendo? De Luque. ¿Recorriste otros vacunatorios antes? No, no, acá... ¿Directo viniste? Pero ¿por qué viniste de Luque hasta acá? Porque querías asegurar. No, acá cerca de trabajar, a la hora de mi trabajo vine acá, porque me quedé acá más cerca. Qué bueno que conseguiste. Me alegra mucho. Dale. Bueno, me alegra mucho, Roberto, que es el que está acá, el señor. Sí. Trabaja acá cerca. Y ahora llegamos. Yo, funcionario de... De la secretaría. Exactamente. ¿Y qué le dijeron? Y todavía no... No... O sea, ya no hay más vacunas, dice. Te avisaron algo que ya no hay. Ahora. ¿Y cuando quieres esperar igual? Y no sé, yo estoy perdiendo... O sea, pedí permiso en mi trabajo, me dieron y vine a... Para consultar, o sea, para... A probar suerte. A probar suerte, ¿entendrá? Y me dijeron que ya no hay más vacunas. Pero allá... ¿Y de dónde... ¿De dónde estás viniendo? Yo soy de Luque. ¿Y no probaste hacia tu zona? No. Pues ya no hay más, me dijeron. Entonces... ¿Y lo vas a asegurar? Sí. Y bueno. Acá está la doctora... Allá está la doctora Ovelar. ¿Puedes hablar con ella? Capaz una dosis más, una dosis menos. ¿Ve? Capaz quita de autobag, no sé. Sí. ¿Intentar? Y ahora voy a intentar. Por eso le dije a mi papá para venir. Porque yo pedí permiso también. Trabajo, pues, y me dieron. Y otro día... Ojalá vale la pena ese permiso que conseguiste hoy. Así mismo. ¿Qué le decís al gobierno? Que ahora estamos con muy pocas dosis. Ya contadas son las dosis que hay disponibles. Y esto posiblemente se va a paralizar. Esperar por una o dos semanas más para la primera dosis. ¿No querés esperar más ese tiempo? No, yo no puedo esperar. Porque yo tengo mi bebé chica también. Y en mi trabajo mismo, ¿entendés? Estamos entre muchos ahí. Y por eso... Yo no puedo esperar tanto tiempo. ¿No pudiste venir antes? No, no pude de mi trabajo luego. Y ahora como me dieron... Mediodía me dieron. Justo. No pude... O sea, no pudieron darme a la mañana. Por eso me dieron esta hora. Para venir. ¿Por más? Vamos a ver si tenés suerte. Sí. Bueno. Vale. 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 Gracias por ver el video.